¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en otro video para el canal. Hubo un pequeño cambio de planes. Me iba a ir la semana que viene de viaje, pero bueno, me voy a ir este fin de... Me iba a ir el otro fin de semana directamente para Mendoza, iba a ir a Buenos Aires y después a Mendoza, pero surgió que este domingo hay partidos, dos partidos, el domingo de la cancha en Buenos Aires, así que ir para allá. Así de paso agarro juegos antes del torneo, porque no estoy practicando, porque estoy haciendo gym, pero no estoy jugando. Así que bueno, voy a ir. Ahora voy a armar la valija, ya salió todo hoy, porque me avisaron los pibes que había partido, así que bueno, voy a aprovechar a ir. Salió todo hoy, surgió todo hoy. Ahora agarro la valija, armo la valija, saco pasaje y nos vamos para Buenos Aires. Me faltaba una mochila porque mi otra mochila la perdí, pensé que la había perdido en realidad, pero la dejé en la casa de mi hermano, así que está en Buenos Aires, y me compré una. Así que bueno, ahora vamos a armar la valija, vamos a armar la mochila, lo necesario para el viaje. Vamos a sacar el boleto y vamos a emprender viaje para Buenos Aires. Papá pintó ahí salir antes, tengo un montón de cosas en la cabeza porque tengo que organizar todo antes de irme. Así que bueno, ahora agarramos, hacemos la valija, guardamos las cosas, ahí tengo el armario abierto porque me estaba fijando bien que es lo que voy a llevar. Así que bueno, ahora agarro, aceleración de video, hacemos la valija y arrancamos para Buenos Aires. ¡Muy, mirá cómo me veía esto! Está haciendo frío, así que voy a tener que explotar toda la valija de abrigos y pantalones largos la vamos a tener que explotar porque está haciendo frío, ya se está yendo el calor y está arrancando el frío a full y en Mendoza me tengo que llevar abrigos como este. Casi rompo todo, les decía, voy a tener que llenar todo porque hay que llevar abrigos porque hace frío, así que voy a tener que llevar abrigos como este, terrible campeón. Estás grabando? Sí, he grabado la parte de A con el Valentino. Hola, ah bueno, grabé esta parte. Bueno, yo soy la Norma. Síganme en Instagram, hago limpiezas de cutis, maquillaje y más. Mi Instagram es sofia.Milesi. ¡Gracias! auriculares, papá sin música mi vida no tiene sentido sin música mi vida no tiene sentido sin música mi vida todo guardado ahí, listo ya hice las valijas, ya hice la mochila lo único que falta es esperar a que sea la hora del pasaje y me voy para la terminal y me tomo el colectivo allá, para ir directo a buenos aires y me voy para la terminal y me voy para la terminal y me voy para ir directo a la noquil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Nosotros lo hicimos digital. En realidad lo hizo. Yo no entiendo nada de cómo se hace eso. Lo hizo digital así que pudimos pasar al check-in de una, pero Enzo no lo tenía, así que ahora lo tiene que ir a hacer... ¿En qué parte que se hace eso? En alguna parte por ahí, agregar un par de datos y pedir un par de papeles y hacerlo. Así que bueno, mientras tanto estamos dando un par de vueltas por acá. Recorriendo un poco, haciendo tiempo, hasta que Enzo esté ready y hasta la hora del embarque. Toma uno. La máquina de los 300P. No, está de mirar la punta, boludo. Ahí está. Ahí va, venga, venga, venga. Para primero. Está re incómodo con la izquierda. Bueno, son como las 4.28, 4.40 de la mañana. Ah, mirá, ahí está. Estábamos haciendo tiempo hasta que suba. ¿Qué tal? ¿También? Ahora ya estamos. No, estoy haciendo videos para el vlog, porque estoy armando un vlog desde que salía Paraná. Estamos haciendo tiempo hasta que Enzo, que ahora ya subió y ahora hasta que sale a la hora del embarque. ¿A qué hora? Acabo mal. Con la IP izquierda. ¿Qué hora es el embarque? 6. A las 6 sale. A las 6 sale, 5 y pico. No puedo dar vuelta a la cámara para mostrarlo, boludo. No sé cómo es. No, eso se agarró. Ahí, si le papiás doble. Y se cima para arriba. Ah, después de ir cáliz. Bueno, son las 5 y cuarto de la mañana. Faltan 5 minutos para hacer el embarque. Creo que se dice embarque. Y nada, aprovecho para hacer un paréntesis acá para decirles que espero que les venga gustando el video hasta ahora, que les venga gustando el contenido. Estoy acá. Enzo y Esteban fueron a comprar recién. Yo estoy esperando acá. Y bueno, aprovecho para hacer este paréntesis. Para decirles que espero que les venga gustando hasta acá el video. Y que ahora vamos a seguir. Hacemos el embarque. Esperamos un poco más. Subimos al avión y vamos directo a Mendoza. Y a la hora que les vaya a hacer un paréntesis acá. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer... ¡Mirá qué linda la montaña! Bueno gente, ahora sí, definitivamente ya estamos en Mendoza Ya estamos en Mendoza, ya estamos en Mendoza Acá estamos en el predio donde nos estamos quedando La casa donde nos estamos quedando Son las 1 y media de la tarde Ya dormí toda la hora que tenía que dormir Estaba hecho mierda por el vuelo y por el viaje Que fue mucho tiempo de viaje Seguramente lo pudieron ver en el video Y nada, ya dormí, descansé, flama Ahora me cambié, preparé la mochila La mitad del equipo ya se fue para la cancha Porque ahora en un rato tenemos partido Y la otra mitad de nosotros ahora no estamos por ir para allá Así que bueno, espero que les esté gustando el video hasta acá Arrancó el torneo Tenemos el primer partido del torneo Y vamos a ver cómo se da todo Y a disfrutar Y a disfrutar Y a disfrutar Y a disfrutar Bueno, ya volvimos de la cancha, estamos con el lenzo que está chupado, ganamos uno, perdimos uno, por lo menos capaz vamos a tener un buen asado, capaz, no sabemos todavía. Puede salir cualquier cosa, disculpa el necho que yo sé. Hijo de, pero yo no digo vuelta, así mento lo que sos. Puede salir cualquier cosa. Mirá uno, estaba dando vuelta, yo no me meto, no me meto. No, 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 no. Robó, robó. Me choreó ahí, yo la daré. Ni corta, re mentirosa. Le hiciste dos veces seguidas. No, está re choreando. Nada, un poquito menos, boludo. Ni yacut. ¿Qué? No, está trucado, boludo. Yo le pedí. ¿Te quedó uno? No, no, no. Se le paga otra vez seguidas, boludo. Qué mentira. Acá tenemos a la víctima. Llega una patada. Bueno, ya que hablé poco durante todo el vlog, voy a aprovechar para hablar ahora. El torneo ya terminó, quedamos afuera. Ayer en realidad, hoy fue la final. Ya terminó, campeón patronato. Y ahora estamos en la terminal, como pudieron ver, haciendo tiempo hasta que venga el colectivo. Y encontramos la máquina y le empezamos a tirar plata a ver si salía el palante, pero no quiso salir. Estaba re difícil. Y ahora, bueno, Enzo ya se va. Lo despedimos. Acá tenemos unos ingredientes secretos de Mendoza. Que nos dieron el equipo que hizo el torneo. Nos dio estos vinos por la participación. Como un presente. Que en Mendoza hacen vinos y todo. Así que bueno, nos vamos contentos para casa. Lindo viaje. Ahora nos vamos para Buenos Aires. Un par de días después me voy para Paraná. Que ahí vivo. Y estando en Paraná voy a empezar a dedicar todo y a cortar todos los videos. Para subir el vlog. Ahora estamos haciendo tiempo para tomar alcohol para Buenos Aires. Y ya nos vamos para allá. El rodel acaba de romper el teléfono de Esteban. El día de hoy estamos en Buenos Aires. Ya estamos en Buenos Aires desde ayer. Pero todavía no despedí el vlog. Porque estoy haciendo tiempo. Porque mañana tenemos un partido amistoso contra Guatemala. Tengo los pelos para todo el lado por el viento. Mañana tenemos partido amistoso contra Guatemala. Y supongo que va a estar bastante interesante. Bastante copado. Por eso todavía no despedí el vlog. Agrego esta partecita acá para darles esa explicación. Mañana voy a grabar unos clips ahí del partido contra Guatemala. Un partido amistoso que tenemos. Porque Guatemala vino acá para jugar el Mundial. Que es la semana que viene. Voy a grabar un par de clips. Y después de eso vamos cortando con el video. Bueno, ahora estoy saliendo del super. Así que nada. Eso que les comenté. Mañana partido contra Guatemala. Les dejo los clips. ¿Qué es yapıyorativo? Uy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien, bien. Bien, bien. Gracias. Gracias. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el contenido. Muchas gracias por ver. Espero que les puedan dar un like si les gustó. Que se puedan suscribir o compartirlo con gente que también piense que les puede gustar. Compartirlo así más gente lo ve a todo esto que estoy haciendo que es para ustedes y también es para mí porque como les comenté en el video anterior me encanta hacer contenido y más que nada tenerlo recubrado para mí, tenerlo guardado y también bueno para ustedes, para la gente que le guste este tipo de contenido. Así que bueno, sin dar más vueltas, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias por ver el video.